Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles una vez más esta mañana y les doy las gracias una vez más por permitirnos entrar a su hogar, a su trabajo, a su automóvil, donde quiera que esté usted viéndonos en este servicio. Vamos a tener un tiempo de adoración, de meditación en la Palabra de Dios y lo invito para que disponga su corazón en esta mañana para adorar al Señor. Vamos a comenzar con una oración, vamos a pedirle al Señor por este tiempo que vamos a estar aquí juntos y también vamos a darle gracias por las ofrendas y también quiero orar por los que cumplieron años. Quiero felicitar a Sofi que cumplió años y también a Adna, vamos a darle gracias a Dios por ellos y también mi hermana Rosalía que cumple años mañana, vamos a orar para que el Señor le siga bendiciendo. Así que vamos a venir al Señor en oración en esta mañana y vamos a, ahí donde está, vamos a venir al Señor en oración, amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de poder buscarte, de poder, Señor, venir delante de ti, Señor, en medio de todas estas cosas que pasan, Señor. Señor, nosotros creemos y confiamos en que tú eres el mismo, el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, Señor, no has cambiado. Tú estás en control de todas las cosas, Señor, y de ti dependemos, en ti confiamos, Señor. Queremos, Señor, estar tomados de tu mano, Señor, y depender de ti en todas las cosas, Señor, sabiendo, Padre, que tú estás con nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, y al venir delante de ti, Señor, queremos adorarte en esta mañana, queremos darte, Señor, a nuestro reconocimiento por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo, Señor. Te damos gloria a ti, Señor, y te damos alabanza por lo que tú eres, Señor, Dios, Padre, todopoderoso, Señor. Y, Padre, nos rendimos delante de ti en esta mañana para darte a ti la gloria y la honra, Señor. No solamente con nuestros cantos en esta mañana, pero también te pedimos que nuestra vida, Señor, sea una vida que te glorifique, Señor, en lo que hacemos, en lo que hablamos, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, Señor, que podamos mostrar tu amor y reflejar tu carácter, Señor, en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor, y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos ahí en sus hogares, Señor, que te necesitan, Señor, que necesitan ese toque, Señor, poderoso tuyo en esta mañana, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, tocando cada corazón, cada vida, Señor, que te necesita, está trayendo fortaleza, consuelo, Señor, esperanza, Señor, en este tiempo, Señor. Hay algunas de nuestras familias que están pasando un tiempo difícil. Te pedimos que tú, Señor, les ayudes, Señor. Nos recordamos en la familia de Javier, Señor, que perdieron a un ser querido. Te pedimos, Señor, Jesús, que seas tú consolándoles en esta hora, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, y que tú vas a orar en cada situación, en cada vida, Señor, que el Señor te necesita, Señor, en esta hora. También te damos gracias por aquellos, Señor, que han, Señor, dado, Señor, para tu iglesia, Señor, para tu obra de una manera generosa, Señor, han dado sus ofrendas. Te rogamos, Señor, que tú sigas sufriendo las necesidades de tus hijos, Señor, y que obres, Señor, en aquellos que están batallando, Señor, con sus finanzas. Te pedimos, Señor, que seas tú su sustento, Señor, y seas tú, Señor, quien les ayudes en todas las cosas y que proveas, Señor, todo lo necesario, Padre, para cada hogar, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor. También nos alegramos, Señor, de celebrar juntamente, Señor, con Arna y su familia por su cumpleaños, Señor. Te damos gracias por este año más de vida que le has dado. Te pedimos que tú le sigas bendiciendo, guardando, Señor, sosteniendo con tu mano de poder, Señor, y que le ayudes, Señor, en todas las cosas que haces, Señor, la ponemos en tus manos. También te damos gracias por Sofi, Señor, por ese año más de vida que tú le has dado, Señor. Te pedimos que tú le sigas bendiciendo. Ayúdale, Señor, para seguir adelante y bendícela, Señor, en su vida, Señor. Protégela y guárdala de todo peligro, Señor. La ponemos en tus manos en esta hora, Señor. También te damos gracias por mi hermana Rosalía, Señor, que va a cumplir años mañana. También, Señor, la ponemos en tus manos y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tú, Señor, la has guardado hasta este momento, Señor. Y te pedimos que sigas cuidando de ella, Señor. Le ayudes y la uses para tu gloria, Señor, en donde quiera que está. Señor, te damos gracias por tus hijos esta mañana, Señor. Nos gozamos con ellos y celebramos con ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta mañana puedas tú venir, Señor, y bendecir a cada uno, tocar a cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú, Señor, derramando tu presencia, Señor, tu poder, tu gozo, Señor, en cada uno de nosotros, que esta mañana podamos ser transformados al escuchar tu palabra, Señor, y que al terminar nuestra reunión, Señor, estemos emocionados, Señor, y convencidos, Señor, de nuestra decisión de seguirte, Señor, y de ser obedientes a ti, Padre. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener nuestro tiempo de alabanza y tenemos a nuestros músicos una vez más. Damos gracias a Dios por Antonio, por Bailey, por Evelyn y Pastor Julio, que va a dirigirnos en esta mañana, así que vamos a tener este tiempo de adoración. Muchas gracias, gracias a Dios por que estamos aquí. Quiero invitarle a que ahí donde está, en su hogar, en esta mañana, quizás se está mirando este servicio, que ponga, prepare su corazón, vamos a cantarle, yo sé que es diferente estar lejos, pero sabe lo que no cambia, es el amor de Dios, y también no cambia que nosotros, donde quiera que estemos, podemos conectarnos con Él y alabarle. Amén. Así que vamos a decirle eso en esta mañana, eres un Dios poderoso. Vamos, Señor. Gracias. Dios, que solo celos y la nieve, por el poder de su palabra, Dios, que solo celos y la nieve, por el poder de su palabra, reina, reina con autoridad. Dios, que aún los vientos le obedece, una palabra suficiente para los muertos levantar. Dios, que solo celos y la nieve, por el poder de su اور ángel, Grande misericordia, mi poder para salvar, tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, tu Dios sobrevivió y rey del adorador. Grande misericordia, mi poder para salvar, tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, tu Dios sobrevivió y rey del adorador. Grande misericordia, mi poder para salvar, tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, tu Dios sobrevivió, Grande misericordia, mi poder para salvar, tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, tu Dios sobrevivió y rey del adorador. Grande misericordia, mi poder para salvar, tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y rey del adorador. Grande misericordia, mi poder para salvar, tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y rey del adorador. Grande misericordia, mi poder para salvar, tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y rey del adorador. Grande misericordia, mi poder para salvar, tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y rey del adorador. Gracias Señor, te alabamos porque eres un Dios todopoderoso y vamos a ir con la próxima canción. ¿Ven? Gracias Señor. Esta canción es grande y fuerte y vamos a pasar a... Esta canción es grande y fuerte y vamos a pasar a... Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Vamos a decir una vez más fuerte y fuerte Soy grande y fuerte es nuestro Dios Soy grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Vamos a decir una vez más fuerte Soy grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda gloria y honra sea para ti Vestido en majestad, coronado con poder Una vez más fíjame a decir una vez más fuerte Y grande y fuerte es nuestro Dios 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 Sí, Señor, eres grande, eres fuerte, eres todopoderoso, Señor Por eso te alabamos Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor Gracias, Dios Amén Amén Si abatido y dolido estás, y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá, con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Venga atrás tu vergüenza y pensar, ven a ella y no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá, con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá, con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Su cual hermoso, es nuestro salvador, canta aleluya, Cristo vive. Oh cual hermoso, oh cual hermoso, oh cual hermoso. Grande aleluya, con sangre preciosa, con sangre preciosa, con sangre preciosa, El Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Nace tu trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Nace tu trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Nace tu trono entre tus hijos y tus hijas y podemos venir directamente ante tu trono en esta mañana, Señor. Aquí estamos, Señor, escucha nuestras oraciones, venimos ante ti, Señor, tal como estamos en esta mañana, Señor. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de tus hijos e hijas ahí, en sus hogares, donde quiera que se encuentren, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días, hermanos, hermanas. Me da mucho gusto de verlos. Me gusta ver a los ojos, pero en esta ocasión no podemos. Pero les amamos en el Señor. La iglesia, en medio de lo que está ocurriendo, sigue adelante. Y esperamos que en esta mañana el mensaje que vamos a presentar pueda ser el ser de aliento para seguir adelante. Vamos a tener una breve oración y pedirle al Señor de su gracia. Oremos. Señor, que bueno eres con tu pueblo. Gracias por guiarnos. Gracias por iluminar nuestro camino. Sin ti, Señor, estaríamos bajando en el mundo sin orientación. Pero tu palabra es luz en medio de las tinieblas. Y seguimos esa brillantez del contenido de la Biblia. Bendice este momento, Señor, a los que escuchan y a mí también, Señor, que traigo este mensaje. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El texto que vamos a usar en esta ocasión se encuentra en Efesios, capítulo 3, del 1 al 12. Seguimos con la serie que el hermano Samuel está continuando, que ha presentado. Y ahora vamos a hacer un pequeño como hincapié. Y en la otra semana seguimos también con la ayuda de Dios. Y dice así la palabra en Efesios, capítulo 3, del 1 al 12. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la multiforme y sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso, con confianza, por pedido de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis circulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. El éxito de San Pablo Apóstol resultó por algo muy especial. Él distinguió las ideas y los prejuicios religiosos que no le permitían a él ver la gracia de Dios en Cristo. El aparato religioso que tenía Pablo, él lo consideraba como un principio, como una ley, como algo que lo empujaba a defender la revelación que Dios había hecho con los judíos. Y este entendimiento hizo que él defendiera acérmamente con un celo religioso esa fe judía. Esto era producto de un molde religioso que cubría sus ojos y no podía ver la novedad en Cristo. La pregunta es esta, ¿ha salido usted del molde religioso que no le permite ver claramente el llamado de Dios a que participe en la gracia de Dios? En esta ocasión veremos tres razones por qué Pablo tuvo éxito como apóstol. La primera razón fue de que Pablo comprendió la voluntad de Dios. Es interesante. Él comprendió. Su comprensión y lo que él aprendió fue circunstancial y directamente por la palabra de Dios. Si ustedes se acuerdan así a largos trazos el desarrollo del libro de los hechos, cuando así de repente en las sinagogas judías empezó un grupo a hablar de Jesús, que era el Mesías. Los judíos al principio lo miraban con cierta sospecha y luego lo aceptaron. En otros lados al ver que iba creciendo hubo resistencia. Pero así es como nació el cristianismo. En medio de la sinagoga judía se levantó un grupo. Y en los hechos nos dice cómo Pedro atrajo mucha gente con su predicación y esto alteró a los judíos. Y claro, eso es indirectamente, ¿verdad? Es la manera en que, circunstancial, Pablo aprendió del Señor. Para él era una amenaza de que se hablara del Señor Jesús en las sinagogas. Luego, cuando vio que este grupo aceptaba a los gentiles, que no eran judíos, eso lo infureció. La revelación del Señor fue de una forma negativa por las circunstancias. Por eso creo yo que nosotros tenemos que estar al tanto, usted tiene que estar al tanto de las circunstancias, que le rodea, posible que el Señor le está hablando. Y empezó la persecución fue encarnizada, terrible. Pablo era celoso, religioso, y él creía en su corazón que estaba obedeciendo a Jehová de los ejércitos. Sin embargo, cuando él iba a perseguir, iba para Damasco, el Señor le habló directamente. Ahí podemos ver lo circunstancial y lo que Dios habla directamente. Así como nosotros, como ya atendimos el llamado a ser pastores, fue circunstancial. Llegó un momento en que sentimos, Ramiro o Julio o quien sea, prepárate para predicar, y uno le dice al pastor y el pastor se emociona. Pero es circunstancial y directo. Pero eso fue algo tremendo. Entonces Pablo se preparó y tuvo el primer viaje. Y él miraba con sus ojos como la gente gentil se convertía. Y miraba el poder de Dios y un alboroto. Claro, había resistencia a su mensaje. Y llega un clímax en el capítulo 15 de Hechos, donde hay una convocación, hay un concilio donde están los judíos en contra de estos judíos cristianos y quieren definir si los gentiles pueden ser salvos por Cristo. Y dice ahí, y el debate fue no muy pequeño. Fue terrible. Sin embargo, ahí se levanta Pedro, se levanta Pablo, y por último se levanta Santiago y lee la palabra y dice, ok, Pablo, te damos la mano derecha y tú vas a predicar a los gentiles mientras nosotros predicamos a los judíos. Ahí se aprobó, gloria a Dios, en una forma, podríamos decir, oficial. Ya el llamado de Pablo tuvo esta nota oficial por el concilio y por estas luchas tremendas. Por eso, él pudo salir de ese molde que no lo dejaba pensar más. Tal vez así nos sucede a nosotros. El fenómeno de hoy día, si no tenemos cuidado, tal vez escuchamos sermones que parecen horóscopos, que nos hace sentir que estamos bien, aunque hayamos cometido error, o hayamos cometido pecado, dice el Señor, va a abrir una puerta. Eso es mentira. Si uno hace iniquidad, si uno es tramposo, si uno es pecador, espere que va a venir el dolor, va a venir la vergüenza, va a venir todo eso. Créanme, yo lo he visto con mis ojos, lo vi en mi vida anterior. No, no, el mensaje del Señor no es para que uno se sienta bien, sino para que uno comprenda la magnitud del Evangelio. Y luego, imagínense ustedes, es ahí donde Pablo, ya cuando escribió a los Efesios, se dio cuenta en el verso 5 y 6, de lo que leímos, dice, habla de un misterio, misterio que en otras generaciones, generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí en español hay dos puntos, y eso quiere decir que viene una explicación. ¿Y cuál es la explicación? Que los gentiles, dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, bueno, ese misterio es claro, no es algo que buscar en lo oscuro ni en lo escondido. La presencia de Dios es clara, ese misterio es Dios con nosotros, ya no a los judíos solamente, sino a nosotros, los judíos, que por la expansión de la obra del Señor llegó el mensaje. Esa es una comprensión muy amplia. Y claro, eso nos debe quitar el afán de querer abrir muchas iglesias y no podemos dar un mensaje que transforme, que nos transforme, que lo transforme a usted. Debido a la situación que estamos, yo digo que el cristianismo, esto es una crítica en muchos lados, es como un cristianismo de farándula, un show business, ¿verdad? Y ahí, claro, se manipula la emoción y muchas cosas. Y eso realmente no colabora al genio o al deseo de la palabra de Dios, sino es farándula, emoción, es tal cosa. También está otra cosa de cómo hoy día la gente se alimenta, ¿verdad? Gran número de, ahora hay un gran número de predicadores digitales y la gente los vea, cambia y no tiene descanso y los deja a la mitad y todas estas cosas. Claro, así no se va a saber el misterio de Dios en medio de nuestras vidas. Por eso Pablo tuvo éxito. Él pudo decir ese cambio, podríamos decir, sociológico de la presencia de Dios que estaba destinado a un grupo que este se volvió egoísta, centrado en sí mismo, el nacionalismo no dejó que se expandiera la voluntad de Dios hasta que levantó esta iglesia griega. ¿Se han cuento ustedes? Es interesante, ¿verdad? Ese es el éxito. Claro, si leemos romanos, ahí nos quedamos con la boca abierta del entendimiento de Pablo tiene del evangelio. Entonces, él ya ve un gran cambio social, cultural e intelectual y le dice a los romanos, miren, sus filosofías, sus teorías, y su conocimiento teorético no ha logrado que se crea un hombre justo. No hay, no hay malvados, perversos, iniquos que viven una vida de licencia, por tanto, la sabiduría griega no trabajó. Y así le dice a los judíos, ustedes que tienen los diez mandamientos que dicen no robarás y tú robas. ¿Entiendes? Eso es un amplio conocimiento de Pablo. esperamos que usted logre este punto. Se requiere meditación, dedicación, pensar en estas cosas, practicarlos, no muy lejos, con su familia, con sus seres queridos, para que usted y yo seamos un hombre una mujer de Dios. Ese fue el éxito de Pablo porque supo la comprensión, comprendió la profundidad del mensaje. La otra razón porque Pablo tuvo éxito fue porque cumplió la voluntad de Dios. ¿Verdad? En Gálatas creo que dice cuando dio el mensaje él no consultó ni carne ni sangre. ¿Verdad? Y se fue a Damasco tuvo tres años ahí pensando que él significaba este advenimiento de Jesús y luego incansablemente se fue y llenó los lugares del evangelio, del mensaje y claro la iglesia fue, se formó. Dice el verso uno yo prisionero de Cristo por vosotros gentiles en el verso siete del cual fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dada según la operación de su poder. Si usted aún titubea y no puede decir yo soy un hijo de Dios por la gracia de Jesús no ha sido bendito. Son declaraciones atrevidas pero si uno las dice con la experiencia de ver con la experiencia de probar de haber probado lo efectivo que es la palabra de Dios de tal manera que le llame a uno hijo de Dios hay efectividad créanme un hijo de Dios una hija de Dios ordena su hogar trae paz trae estabilidad respeta y está el hogar lleno de amor a los que habitan ahí no les va a dar miedo ir a la casa porque la presencia de Dios está ahí pero se requiere un hombre o una mujer que diga si yo quiero hacer las cosas porque soy un hijo de Dios le diga a uno o al otro yo quiero que me conozcan como un hombre de Dios o decir yo quiero que me conozcan como una mujer de Dios eso se requiere fe no solo fe sino disciplina ya gloria a Dios es algo medio difícil y claro es notorio el trabajo de Pablo no solo él se llenó se despojó el orgullo nacional y religioso él no despojó cambió ya no miraba a los sentiles de arriba para abajo además tuvo compasión con la gente tuvo paciencia para llevar el evangelio a sus perseguidores él los amó todas estas cosas son productos de ser hijo de Dios él obedeció y usted en su casa no necesita créanme para demostrar su fe montaña de San Gabriel muévete a los mares esa fe lo necesita confiar en Dios de que la obediencia suya va a transformar su hogar va a transformarse va a redarguir al hijo con la hija que anda mal va a enseñar al cónyuge insensato va a hacer tantas cosas va a ser justo con su empleador va a ser justo con sus trabajadores no va a ser chanchullo ni trampa y créanme la gente va a ver a Dios porque la obediencia hay mucho que hablar pero hay otro otro punto que le dio al éxito de Pablo hay otra razón él cuantificó en una palabra cuantificar es calcular o medir las riquezas de Dios él usa la palabra inescrutable riqueza de Cristo o sea que no se puede medir es grande y claro seguir al Señor encuentra uno riquezas tremendas por ejemplo de donde uno oye donde ha oído uno que que Dios le diga ama a tus padres hermanos eso en sí es una riqueza o a los por medio de los profetas que el pueblo sea justo que no oprima al pobre y esta clase de cosas esa riqueza y eso es no es fácil hacer por eso creo yo que en mi humilde opinión creo yo que un cristianismo de farándula no llena ese vacío un cristianismo estilo horóscopo no va a llenar me quiero sentir bien yo de joven veía la prensa libre y había uno astrólogo famoso y ahí todos los días a ver que me iba a ir bien en el amor solo así lo es el Señor el Señor quiere que tomemos ventaja de sus riquezas y si usted si usted que me escucha no conoce al Señor y quiere dar un paso más de del concepto de religión que usted tiene y quiere conocer al Señor y quiere comprender al Señor como lo hizo Pablo y quiere obedecerle y quiere aprovechar de las riquezas del Señor hay un paso como lo puede hacer y es venir delante del Señor y decir del Señor yo soy pecador perdóname entre en mi corazón y perdóname mi maldad porque eso es uno de los objetivos del capítulo uno de Efesios una larga oración verdad el Señor viene por eso por esto redención por su sangre su sacrificio perdón de pecados abundancia de sabiduría inteligencia eso dice los primeros versículos del capítulo uno entonces es algo es algo bello es algo bello ser cristiano es lo más bello que hay cuando venga las tormentas y venga la tentación y venga decisiones donde su integridad esté en juego uno va a decir no voy a hacer todo en el amor de Cristo por tanto si usted no conoce al Señor personalmente en esta mañana lo puede hacer usted lo puede hacer ahí en en su casa en el automóvil donde esté escuchando esta predicación tiene que confesar al Señor y voy a hacer esta oración va a pedir que vamos repita después de mí esto es una invitación usted va a decir al Señor entre en mi corazón perdóname perdóname yo siempre me acuerdo que hice un inventario de todos mis pecados y me acordé de chiquito de chiquito todo desde crueldad cruel niñas son crueles es terrible y dice no yo estoy bien delante del Señor lo puede hacer hoy voy a hacer la oración y repita después de mí hay teléfono en nuestra iglesia puede contactarnos a mí al hermano pastor Samuel o a mí si gusta a Ramiro Juárez para poder ayudarle pero dice así la oración Señor Jesús sé que soy un pecador me arrepiento ahora te pido que entres en mi corazón y sé el Señor de mi vida y ayúdame a crecer a ser un hijo de Dios tal como la Biblia lo dice gracias Señor por entrar en mi corazón y sé Señor mi Señor que pueda yo entender comprender como Pablo que pueda yo obedecer como Pablo que pueda disfrutar de las riquezas inescrutables en Cristo te lo pido en el nombre de Jesús amén si usted hizo esta oración créame la Biblia lo dice verdad la que usted ha empezado un nuevo un nuevo un nuevo un nuevo siglo de vida y voy a orar por usted y después le paso el tiempo a nuestro hermano Pastor que él lo ha despedido Señor Jesucristo tú eres fiel yo creo que tú has hablado a tu pueblo perdona nuestra manera liviana de tomar las cosas el Evangelio Señor ayúdanos a ser ese hombre esa mujer como hija de Dios íntegro puro con una de una sola pieza para servirte a ti amarte a ti y amar al prójimo te pido estas cosas en el nombre de Jesús amén gracias a nuestro Pastor Ramiro por compartir esta mañana con nosotros la palabra de Dios y sigamos pidiéndole al Señor que siga obrando en nuestro corazón verdad y que nos dé entendimiento para poder seguir aprendiendo su palabra es es emocionante para mí la carta de los efecios es una carta muy emocionante es una carta escrita con mucho entusiasmo mucha pasión por el apóstol Pablo que de hecho la está escribiendo de la cárcel es interesante saber un poco el contexto de esta carta donde se nos habla de las riquezas del evangelio de las riquezas de Dios para con nosotros que escuchamos su palabra verdad él nos nos da vida a través de su palabra a través de su sacrificio a través de su sangre a través de su vida y es un gozo poder reflexionar en todas estas palabras ahí donde está vamos a terminar nuestra reunión esta mañana con la bendición sacerdotal vamos a bendecir nuestra familia nuestra iglesia vamos a decirles Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga esplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz que Dios les bendiga con la bendición Gracias por ver el video.